¡Hola amiguitos! del canal yo soy... yo soy Coreti y su familia yo les traigo a mi vida super, pero super, pero super pero super, pero super pero super, pero super pero super especial ahora les voy a mostrar a mi amiga el igualable ni a la máquina de tesoro que bonita que bonita yo y ella nos encontramos en Colombia es un trabajo con todos los naturales que nos hacen la computación antes de empezar este video les voy a decir que en las fiestas hayan vasos de plástico botellas y los avientan los avientan por si ningún lado pero esos pueden llegar en los autos con ambos ceros o se prenden por el sol explotan no explotan, explota el vidrio y saca chispa y eso hace que los ceros se prendan entonces ojo para no contaminar en las fiestas ya pues hay que llevarse un vaso y así hablando de los que hace naturales también se provocan los que fuman y hacen esas averías los agarran y cuando de veces cuando le hacen así le agritan el cigarro los suelta con chispa de nombre tiran también tiran el cigarro yo creo casi sin apagar entonces se prenden ojo así casas erros así os saca y bueno bueno como les decía vamos a hacer con ciencia de no utilizar más bolsas de plástico nada 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 de plástico y en los super no hay que pedir bolsas y un plástico y les voy a pasar un poquito a nivel no tenemos que quemar hojas porque pensamos que nos estamos caminando pero estamos en eso como va la montera y nos estamos acabando y ya está cambiando alijando todo lo mal ah también sus dos es no comprar desechables popotes porque esas bolsas y los popotes los popotes se les meten a las narices de las tortugas no pueden respirar hay muchísimo trabajo para a todas esas tortugas que se les meten los popotes hay que sacárselos muy fuerte ok eso es lo que les duele los sangras a las ballenas hacen cosas la basura piensan que es comida entonces se la comen y al momento de que están muertas o llegan a unos mares y les empiezan a centrar basura como sus tripas bolsas muchísimas bolsas de basura por ejemplo ahorita está en peligro de estos como por ejemplo la jirafa el elefante el koala el oso jolar muchas cosas animales y por ejemplo si extinguen los leones su alimento se va a crecer y crecer y toman agua y ya no va a haber agua por eso se las tratan el cambio del panorama lo cual está haciendo que los colos se están derritiendo en los escolares y se van y ya no van a vivir en otro lugar se van a invadir al territorio de los animales creo que al final de este video les podré dejar videos de las tortugas y de las ballenas y las tortugas bueno fotos no videos pues ya es lo que yo les quería decir no no desechable nada de lo que pueda toman y si por ejemplo las semillas las semillas o el hueso de cada fruta hay que tirarlo a los cerros o tomaditas de agua para que puedan hacer otro agua porque si no así nunca vamos a acabar con esto la maestra nos ponemos estudios para reflexionar sobre el material masina y que tenemos que revisarla ahorita que podemos porque en el 2030 ya no va a haber soluciones por atrás por eso tenemos que cuidar el medio ambiente y no contaminar bueno como ya dijo mi amiga hay que reflexionar sobre la basura y cosas así y también antes de esto quiero decirles que quien más de mis compañeros son youtubers que van a hacer este video saben que y en que canales son mis amigos que van a hacer de la basura se llama Leikami Paola Paolo Paolo Paola Kawai y Carlos el Pro y Denise o mi maestra de la escuela va a subir no se en que canal pero de seguro a mi les va a aparecer aquí la parejera de los cambios climáticos de la naturaleza y solo hay noticias creo que con esto te lo piden yo voy a hacer suficiente para que cambie reflexione y solo mi amiguita Ninive va a decir últimas palabras para poder terminar este video reflexionen sobre este video y compartanlo para que todas las de ustedes con lo que pueden hacer y hacer para que su hija lo siguen haciendo y ellos lo creen si puede acabar el video no si no es ya la tierra ya no pueda mas ayúdanos en nuestra página y hasta aquí está el video gracias aquí les dejaré unas imágenes para Dios suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse suscríbanse y suscríbanse